Digamos, el momento de la fecundación del PRIAN es el salinato, es el momento del fraude electoral del 88, cuando las estructuras de los bárbaros del norte del panismo dejan solo a Manuel Cloutier en la protesta por el fraude y deciden negociar con el PRI, con Diego Fernández de Ceballos a la cabeza. Entonces, no hay que olvidar que Diego Fernández de Ceballos es el que aboga y exhorta a la quema de las boletas electorales del 88 en la Cámara de Diputados, en San Lázaro. Después quemaron San Lázaro. Y el hecho es que con Salinas el PAN empieza a cogobernar, de facto, sin que esto se reconozca públicamente, sin que sea una declaración pública de comunión de principios, ni mucho menos. Pero empezaron a cogobernar, es decir, el PRI que venía de una crisis, yo digo que terminal porque el viejo PRI se murió. Se murió cuando perdió el rumbo del nacionalismo revolucionario, del desarrollo estabilizador. Se fue muriendo desde el 76 o desde el 68 quizá. Llega el 82 y ya el PRI ya no sabe qué hacer con el país, con el poder, con la vida. Empieza la transición al neoliberalismo, que es lo contrario del nacionalismo revolucionario y del desarrollo estabilizador. Y en el 88, fíjate tú, el PAN llega a darle un proyecto económico al PRI. El PRI adopta el proyecto económico del PAN, es decir, de las derechas mundiales que están en ese momento impulsando el consenso de Washington. Privatizaciones, privatizaciones, reducción del Estado, disminución de derechos laborales, de derechos en general, apertura salvaje de los mercados, libre comercio, ofensiva salarial, congelación de los salarios, todo lo que sabemos, ¿no? La lucha antiinflacionaria de la que hablaban, etcétera. El PRI lo adopta como suyo. Y a cambio empieza a soltarle posiciones al PAN, empieza a soltarle presidencias municipales por aquí, gubernaturas por allá, lo empieza a decir a volver cogobernante. Esto se intensifica con Cedillo, que es más neoliberal que Salinas, lo cual ya es decir que era muy neoliberal. Cedillo ya nombra a un procurador panista. Esto habría sido herejía dos o tres sexenios antes. Pues, ¿cómo les vas a entregar la procuraduría a la oposición? Es que ya no era oposición, es que estaba dejando de ser oposición y estaba ya en el proceso de convertirse en una fuerza cogobernante. Y después de entregarle la procuraduría al PAN, la entrega a la presidencia.